FANTASIC SHOW PRESENTA La razón de que Tim Stwessel no usó pantalón en su concierto Hola a todas y a todos Yo, Zacarto, la famosa cantante de 23 años Tim Stwessel Sigue desnumbrando y cautivando a cada seguidor suyo a través de redes sociales Con cada nuevo post que hace Además, la famosa cantante estrenaría recientemente Tini Tini Tini, su más reciente álbum Y entre tantas cosas que ha habido en su propia vida Muchos seguidores aseguran que entre Tini y Kia Podrían sostener un posible amorío En los comentarios comenzarían tras el lanzamiento de ella, dice Aunque todo parece indicar que eso simplemente fue una mala interpretación Y son grandes amigos Y es que es un par de horas Tini suele compartir su cuento oficial de Instagram Varias fotografías Que se llevarían todos los suspiros de cada fanático suyo En la meme se puede ver a la chica Disney Luciendo un buzo y botas de color rosado Ayer el streaming fue demasiado hermoso Muchas gracias por todo el amor y por todos sus mensajes Estoy demasiado feliz de que lo hayan disfrutado tanto Les dejo en link de mi bio Poses lo perdieron todavía lo pueden ver Gracias a mi equipo, extrañaba tanto Y ese día tiene suerte para acompañar su extenso mensaje De agradecimiento en esta fotografía Ayer el streaming fue muy hermoso Asimismo esta foto Llamaría bastante la atención Ya que si no lo recuerdas Sería este mismo look El que ocuparía en su propio concierto Y es que como te puedes dar cuenta No posee pantalones Y la razón detrás de todo esto Es que ese así el look realmente Y no posee pantalones Dicho look Lo hemos podido ver en otros artistas Y entre las cantantes más reconocidas Que han ocupado este mismo look Se puede señalar rápidamente a Ariana Grande En cuanto a su carrera musical La semana pasada lanzaría una canción sumamente viral Que hasta el momento posee más de 3 millones de vistas tan solo en YouTube La cual todos dicen Está dedicada a Sebastián Yatra O al menos al fin de su propia relación La canción se llama Te olvidaré Y es que realmente esta misma canción Realmente sí se pudo haber inspirado En lo que vivió al final de su relación Con Sebastián Yatra Ya que recordemos Que la propia Tini ha recalcado Que la razón de su separación No fue por terceros o terceras en discordia Sino más bien La distancia que había el uno con el otro De manera física Ya que antes de toda la cuarentena Sebastián Yatra estaba en otro país Y Tini en otro Por lo cual no se podían ver Y cuando explotó la plena cuarentena La cosa sería peor Ya que Sebastián Yatra Se quedaría en Colombia Y Tini en Argentina Poco tiempo después Tristemente anunciarían su separación Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te sorprendió ese extravagante look? ¿Que lo usaría Tini su Excel? Déjame saber tu opinión aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Y recuerda suscribirte a este canal Dejar tu like Activa la campanita de notificaciones Para que si sepas en todo momento Cuando suba un nuevo video a este canal Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós